La Escuela de los Santos La Escuela de los Santos En 1866, en Castelnobo, en Dalmasía, nació San Leopoldo. Después de una juventud piadosa y ejemplar, a sus 16 años, entró en el Seminario de los Capuchinos. El 20 de abril de 1884, entró en el Noviciado de los Capuchinos de Bassano. Tomó el hábito de San Francisco y tomó el nombre de hermano Leopoldo. El estudio y la oración eran su pan diario. Fue ordenado sacerdote en Venecia el 20 de septiembre de 1890. Empezaba su apostolado. En 1909, fue transferido al convento de los Capuchinos de Padua, donde permaneció hasta su muerte. San Leopoldo fue un gran apóstol, pero qué fue su apostolado puesto que dejó tan poco su convento. En Padua, cerca de la Iglesia de los Capuchinos, hay un minúsculo cuartito estrecho entre las otras construcciones, privado de aire y de luz, glacial en invierno, sufocante en verano. En un rincón, un pequeño sillón, un reclinatorio al pie de un crucifijo colgado a la pared. Único signo de vida, un pequeño vaso de flores siempre frescas, delante de la imagen de la Santísima Virgen María. En la penumbra de esta pequeña celda, durante cerca de 40 años y a razón de unas 12 horas al día, acogió a millares y millares de penitentes. Se sucedían sin interrupción de la mañana hasta la noche para prosternarse a sus pies. De todas las clases sociales. San Leopoldo no tenía ningún atractivo humano especial. Con su pequeña estatura, medía un metro treinta y siete. Sus palabras eran raras y cometidas, la voz débil y apenas audible. Y sin embargo, los pecadores, incluso los más empedernidos, incluso los que una larga vida de pecado había endurecido con como la piedra, estaban conmovidos y se convertían. San Leopoldo que vertía a los pecadores y aclaraba las almas piadosas en la humildad. Dios escogió, nos dice San Pablo, Dios escogió lo más humilde y lo más insignificante a los ojos del mundo para cumplir sus maravillas. La obra de la gracia de Dios que llenaba el padre Leopoldo era evidente. La derramaba abundantemente sobre los que se acercaban a él. San Leopoldo tenía odio al pecado y a todo lo que lleva a esto. La vista del mal lo ponía en el estado de un hijo que ve ultrajar a su padre. Los golpes dirigidos contra Dios le alcanzaban en la más sensible parte de su alma. Queridos amigos míos, nunca podremos conocer perfectamente cuál punto de unión mística con Dios había alcanzado, porque escondía celosamente los secretos de su alma. La oración era en el centro de esta unión mística con el buen Dios. Podemos decir sin equivocación que rezaba continuamente. Apenas su confesionario estaba vacío, se arrodillaba y rezaba. Rezaba temprano en la mañana, tarde en la noche. A menudo lo sorprendieron rezando hacia medianoche y más tarde. Cuidadosamente apagaba la luz para evitar ser visto. Rezaba e incitaba a sus penitentes a la oración. Decía a menudo, las promesas de Dios son atadas a nuestra oración. El orden establecido por Dios es que podemos obtener todo de él, pero siempre por medio de la oración. No solo la fe iluminó a San Leopoldo sobre la grandeza del buen Dios y le puso en el corazón un inmenso y ardiente amor a él, sino le dio una luz extraordinaria sobre las grandezas de la Santísima Virgen María. En éxtasis la contemplaba a menudo. La llamaba su patrona y se puede decir que cada una de las fibras de su gran corazón era continuamente atenta a manifestarle el mayor amor. Sin cesar hablaba de Nuestra Señora y aparecía entonces todo transfigurado. Le pedía gracias para él y todos sus penitentes con tanta fe y tanta confianza que muy a menudo ella lo consolaba con verdaderos prodigios. A veces enviaba a los pobres enfermos y a las personas afligidas a la basílica a los pies de la Virgen de Constantinopla con el orden de decirle Oh, mi celestial patrona, es tu siervo el Padre Leopoldo que me envía. Concédenme esta gracia. Y la Virgen Inmaculada, muy buena, conmovida por tanta confianza, concedía la gracia. Ah, queridos amigos míos, felices los que han visto y oído este amante apasionado de Nuestro Señor y de la Santísima Virgen, de los ángeles, de los santos, de la iglesia, de la unidad de los cristianos. Tenía a pecho todo lo que concernía a Dios, las imágenes santas, las reliquias. ¿Cómo este amante de Nuestro Señor Jesucristo no hubiera amado a los hombres y sus hermanos? Unido al amor de Dios y al amor de la Santísima Virgen, otro fuego ardía en su corazón, el amor a las almas. Amaba a las almas. Permaneció 40 años encerado en su pequeña celda confesionario durante 10 a 12 horas por día. Por las almas, rezaba horas y horas en el frío o en el calor, de día como de noche. Por las almas se infligía severas penitencias. Por las almas, dio cada segundo de su vida en la humildad. San Leopoldo decía a menudo, quiero hacer todo por las almas, todo, todo. Debo y quiero morir en la brecha. Y suplicaba a sus penitentes que pidiesen a Dios esta gracia por él. Jesús le escuchó porque confesó hasta la víspera de su muerte santa. Al pensar que las almas podían perderse eternamente en el infierno, sufría las angustias de la muerte. Perdonaba tan sinceramente las ofensas que si hubiesen exprimido su corazón como una esponja, no hubiera salido una sola gota de amargura. Un solo gota de abertura. Era bueno, afable, paciente. A veces estaba asaltado, empujado, perseguido, acosado por preguntas ranas, absurdas. Se quedaba calmo y sonriente. Incomprendido y perseguido, se quedaba calmo y sonriente. Cansado, usado, permanecía calmo y sonriente. Le gustaba inclinarse sobre todas las miserias. Los pobres eran sus amigos. Les rodeaba con veneración y consideración. Amaba a los ignorantes y les instruía a sí mismo de las verdades y grandezas de la religión. Venían a confiarle penas, reveses de fortuna, ambiciones decepcionadas, afecciones traicionadas, dolores sin nombre y numerosas. Alzaba los ojos hacia el cielo. Lloraba con los desgraciados. Pero encima de todo amaba, amaba, esta caridad que atraía hacia él tantas almas heridas o pecadoras. Queridos amigos míos, hubiera mucho que decir sobre la vida edificante de San Leopoldo Mandic. El buen Dios nos lo ha dado como ejemplo y como intercesor. Contemplar a San Leopoldo es bien, pero no es suficiente. Hay que imitarlo en su vida de oración, de renuncia, de sacrificio, de fe, de caridad y de humildad. Invoquen a San Leopoldo por ustedes, por los suyos, por sus seres queridos. Invoquen a San Leopoldo, pídanle del fondo de su corazón un mayor amor por la Santísima Virgen María, su madre. Pídanle la gracia de confesarse más a menudo y si hace mucho tiempo que no lo han hecho, la gracia de no tener miedo a venir a confesarse para encontrar de nuevo la amistad del buen Dios. Pídanle también la gracia de una vida santa y pues de una buena y dulce muerte. Después de la celebración de sus bodas de oro sacerdotales, el 22 de septiembre de 1940, la salud de San Leopoldo declinó rápidamente. Había sufrido mucho del estómago, pero durante el invierno de 1941, sus dolores se agravaron. Ya no podía alimentarse. Entonces, sus fuerzas disminuyeron rápidamente, al punto que fue obligado de guardar cama. A los dolores físicos, se añadieron las penas morales porque ya no podía bajar para confesar. Y por otra parte, desgaradoras pruebas espirituales. Dios le había verdaderamente llevado sobre el Calvario, pero soportó todo con una resignación ejemplar. Los dolores físicos, las angustias morales, iban creciendo. En medio de todas estas aflicciones, encontraba refugio y consuelo cerca de la Santísima Virgen María. En esta época, escribió estas líneas. Necesito mucho que la augusta soberana se digne apiadarse de mí. Quiero esperar en ella, aunque debiera rechazar mis oraciones. Es madre, esto es suficiente. Y María Inmaculada le ayudó a superar la terrible y última prueba. La víspera de su muerte, confesó a unos 50 sacerdotes. El 30 de julio fue el día de su bienaventurada muerte. Se había levantado a las cinco y media y había ido a la capilla de la enfermería. Después de una hora de oración, fue a la sacristía para prepararse a celebrar el santo sacrificio de la misa cuando de repente tuvo una indisposición, cayó en el suelo. Lo transportaron a su cama. Le administraron el sacramento de los enfermos. Conservaba su espíritu lucido. El superior del convento recitó tres avemarillas y la salve a Regina. San Leopoldo repitió lentamente, con una voz más y más débil, palabra tras palabra, estas invocaciones, y apenas murmuró, ¡Oh, Clemens! ¡Oh, Pilla! ¡Oh, dulces Virgo María! Que su alma bendita se voló hacia la celestial patria. Era el 30 de julio de 1942, en Padua, en Italia. Bueno, hagamos como el padre Leopoldo, que amaba tanto a la Santísima Virgen. Alcemos los ojos hacia el cielo y digamos, ¡Oh, María, Madre al corazón doloroso e inmaculado, sálvanos! Soberto Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.